Milka, la masitud ya, en la caverna, con bubloy Te boté, te boté, te boté, te no vuelvo jamás, ni a buscar, ni a rogar Te boté, te boté, te boté, te no vuelvo a llamar, ni no vuelvo a buscar, ni a rogar Vamos a ver, ubícate, entiende que te boté, te solté, te dejé, tu da mala suerte No quiero nada contigo, ni te quiero como amigo, de qué forma te digo de que tú no vas conmigo Vamos a ver, ubícate, entiende que te boté, te solté, te dejé, tu da mala suerte Si me tiene vergüenza, dime, que si me tiene vergüenza Te boté, te boté, te boté, te no vuelvo a llamar, ni a buscar, ni a rogar Si te boté, te boté, te boté, te no vuelvo a llamar, ni me vuelvo a buscar, ni a rogar Te boté, te boté, te boté, te boté Mira como te tengo enamorado, mira como yo te tengo oficiado, desubicado, desesperado Te vuelto loco, te tengo cerrado, lo que yo siento lo dejo soltado, lo que yo mando lo dejo mandado Que me cojo lo dejo soltado, y como te boté, te dejo botado Vamos a ver, ubícate, entiende que te boté, te solté, te dejé, tu da mala suerte Sol, Bo 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 Camper, mira como lo dejo风, quedarte en sermon, día a día a día Si, te Jorge, te vậy, te boté, te boté, te no vuelvo a llamar, ni a buscar, ni a drogar, no a buscar, ni a rogar Y aquí te bote, te bote, te bote, te no vuelves a amar y me vuelvo a poca, me arroca, a, 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 a. Mira, la madre de la corona, te bote. En la variada, me bote. En la medicina, mi ex, mi ex, donde grito el malpiao. Nuestro flow, el sal, el equipo para, esta en la casa, oye, friki, te bote, te bote. Lo menos es rango, la dio, te bote, te bote. Me dio un zumbón con los 411 Milka El que me la hace me la paga El que me la hace me la paga El que me la hace me la paga Tengo mi chaleco anti de mapa, tueto demagogo Me viven y me copian por eso no quiero cojo Dejen duldo, no se pueden comparar Porque yo tengo todo y se ven no tienen nada El que me la debe me la tiene que pagar Si no me la cobro yo lo sando se lo cobrarán Me quisieran matar si cuando me ven pasar Pero lo reto a que me topen que la van a marcar Todo lo que yo tengo es mío y no he prestado Lo tengo más que ustedes porque me lo he ganado Si he trabajado nadie me lo ha regalado Todo lo que me he buscado ustedes lo tiene que pagar El que me la hace me la paga 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 Tengo muchos enemigos, gente demagoga Mucho doble cara que ninguno me soporta Pero a mí qué me importa que yo no te caiga bien Desde cuando tú me mantienes, ¿qué me va a ofrecer? Lo que yo tengo, ninguno lo tendrá Lo que yo me busco, ninguno se buscará Lo que yo me bebo, ninguno beberá Y lo que yo soy, ninguno lo será Lo que yo tengo, ninguno lo tendrá Lo que yo me busco, ninguno se buscará Lo que yo me bebo, ninguno beberá Y lo que yo soy, ninguno lo será Una cosa es querer ser famoso Y otra es nacer pa' ser famoso Ya tú sabes, le llegas, te guardes mate La macho tú, ya pa' que te mate Ya tú sabes que lo voy a romper El que me la hace, me la paga El que me la hace, me la paga El que me la hace, me la quede El que me la hace, me la quede El que me la hace, me la paga 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 Publoy, la caverna, music.com La macho tú, ya tú, ya tú, ya tú, ya tú, ya tú Cristian Music, Beatty, la bauta El menor de todos los times Son distrito junto a conja Ay, la mastudura El dolor de cabeza de mucho Cristian Music, Beatty, la bauta Mr. J El reflow, el de la vaina El chal Chiquito producción La va, me En la, en la caverna Publoy Ya tú sabes que lo voy Ya tú, ya tú sabes que lo voy Yo, ya tú, ya tú Ya tú Vinicius